Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing del teclado gaming de Corsair K70MK.2 ¿Me acompañas a ver qué contiene dentro? ¿Sí? ¡Vamos allá! Cogemos el cúter, sacamos el mínimo posible, por si acaso, y cortamos los precintos. Abrimos la caja y nos encontramos directamente con el teclado. Vamos a sacarlo de la caja. Vemos que trae un cable más gordo de lo habitual, viene recubierto con una malla negra y trae dos conectores USB, por lo que necesitaremos dos puertos USB libres en nuestro PC. Lo quitamos y vamos a ver lo que viene dentro de la caja. Instrucciones, en varios idiomas, incluido el español. Garantía, aunque aquí en España la garantía es el ticket de compra o la factura de compra. Y vamos a ver lo que viene debajo. Las teclas gaming diseñadas para las configuraciones FPS y MOBA, han venido en este plástico cerrado al vacío. Por último sacamos el reposamuñecas. Vamos a sacarlo del envoltorio para verlo mejor. Es de plástico de buena calidad y tiene textura rugosa para que no se nos resbalen las manos. El tacto de la superficie es suave. Por la parte inferior tenemos tres patitas con goma antideslizante. Sacamos el teclado para verlo mejor. Y hay madre que vino con teclas rotas. No, es broma. Esto es del transporte que se aflojaron. Bueno, ponemos aquí encima, pulsamos y ponemos la otra en su lugar y pulsamos para encajarla. ¿Ves? No cae. Es un teclado mecánico premium para juegos, diseñado para durar. Con una estructura de aluminio anodizado y cepillado de calidad aeroespacial. Sus interruptores son 100% Cherry MX. Veamos cómo suena al escribir en él. Vemos que el cable es más grueso de lo normal. Aquí tenemos el teclado y todos sus accesorios. Esta es la herramienta para la extracción de las teclas. Las teclas gaming vienen contorneadas con una textura especial y permiten un agarre máximo y tacto mejorado. Ahora estamos poniendo las teclas para jugar en modo MOBA. El teclado posee protección 100% contra pulsaciones nulas, con detección simultánea de teclas. No importa lo rápido que teclees. Así es como quedaría nuestro teclado configurado en modo MOBA. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Ahora te muestro mejor cómo se usa la herramienta de extracción de teclas y cómo queda configurado el teclado en modo FPS. Ahora vamos a poner el reposamuñecas. Agarramos el teclado por atrás y colocamos el reposamuñecas delante del teclado. Y presionamos ligeramente hasta oír un clic. A continuación veremos la parte inferior. Esta forma de X son los canales para pasar el cableado por la parte inferior. En cada esquina encontramos una goma antideslizante. En las dos gomas superiores tenemos las patitas del teclado. Ellas también incorporan una goma antideslizante. No importa lo rápido que sean tus acciones durante el juego, cada pulsación de teclas se registra correctamente. El teclado incorpora en la parte trasera un puerto USB. Puedes conectar el ratón, un micrófono, una memoria USB o lo que tú quieras. incorpora aproximadamente 2 metros de cable. Está recubierto por una malla negra y posee dos conectores USB. El cable del teclado han sido bastante generosos. 2 metros de cable aproximadamente nos trae el teclado. Vemos que tiene dos conexiones USB. Tenemos que conectar las dos para que funcionen. Si conectamos una sola no va a funcionar. Vamos a conectar nuestro teclado. Buscamos dos puertos USB libres en nuestra torre y conectamos los dos conectores USB del teclado. Arriba a la izquierda tenemos tres botones dedicados. La primera es para cambiar entre los tres perfiles guardados en el teclado. La segunda es para regular la intensidad de la iluminación del teclado. Tienes cuatro modos de iluminación, apagado, iluminación mínima, iluminación media, iluminación máxima. Y la tercera bloquea y desbloquea las teclas del menú contextual y las teclas de Windows para evitar pulsarlas accidentalmente durante el juego. Los leds de bloqueo de mayúsculas, bloqueo de números y bloqueo de desplazamiento son de color blanco. En la parte superior derecha tenemos un botón dedicado para silenciar el sonido y una rueda de metal para subir o bajar el volumen. Y bajo ella tenemos las teclas dedicadas para el contenido multimedia. Ahora vamos a ver los diferentes modos de iluminación del teclado mediante la aplicación iCUE. Ya yo la tengo instalada. Como puedes observar en la aplicación iCUE aparecen todos los dispositivos de la marca Corsair que tengamos puesto en nuestro PC. Hacemos clic sobre nuestro teclado y a continuación en efectos de iluminación. Tenemos 8 efectos de iluminación. El primer efecto que se activa es la espiral de arco iris. Podemos ajustar la velocidad y el sentido en el que fluye la iluminación. Podemos elegir entre seguir el sentido del reloj o elegir el sentido contrario al reloj. El segundo es la onda arco iris. También podemos ajustar la velocidad y la dirección en que fluye la luz. Podemos elegir entre arriba, abajo, izquierda o derecha. El tercero es cambio de color aleatorio. Podemos usar la opción alterno y seleccionar dos colores que nos guste y cambiará entre esos dos colores. Y por último podemos configurar también la velocidad a la que cambia los colores. El cuarto es el impulso de color. Tenemos la opción de colores aleatorios y colores alternos. En esta última podemos elegir dos colores que nos gusten y cambiará entre esos dos colores seleccionados. Debajo podemos ajustar la velocidad a la que cambian los colores. La ola de color es el quinto efecto. Tiene dos opciones, colores aleatorios y colores alternos. Seleccionamos dos colores que nos gusten y cambiará entre esos dos colores. Podemos configurar también la velocidad a la que cambia los colores. Y podemos ajustar en qué dirección fluirá la luz. Arriba, abajo, izquierda o derecha. El sexto efecto es visor. Tiene dos opciones, colores aleatorios o seleccionar dos colores que queramos. Abajo podemos ajustar la velocidad. El séptimo es lluvia. Tenemos la opción de colores aleatorios y colores alternos. En esta última podemos elegir dos colores que nos gusten y cambiará entre esos dos colores. Debajo podemos ajustar la velocidad a la que cambian los colores. Y el último es iluminación de teclado. Tiene dos opciones, colores aleatorios o alternos. En el que elegimos dos colores de nuestro gusto. Y abajo tenemos el ajuste de velocidad. Pues eso es todo amigos, ¡hasta pronto!